Es un espectáculo dinámico, divertido, el público lo disfrutó de principio a fin por la energía, por el talento que se queda aquí, las pinturas, el público de Chihuahua está más que satisfecho con ustedes, muchas gracias, bienvenidos todas las veces que sea necesario, espero que ustedes se oyen tan contentos como nos quedamos nosotros y pues muchas gracias. Gracias.